Pila, pilandera, que me voy mañana Pila, pilandera, que me voy mañana Voy a hacer pasteles para mis hermanas Voy a hacer tamales para la negra Juana Pila, pilandera, ay mole, mole Pila, pilandera, ay mole, mole Pila, pilandera, ay mole, mole Cuancho Piña tiene, tiene dos calzones Cuancho Piña tiene, tiene dos calzones Uno que se quita y otro que se pone Uno que se quita y otro que se pone Pila, pilandera, ay mole, mole Pila, pilandera, ay mole, mole Pila, pilandera, ay mole, mole Pila, con saor Otro cuentecito dentro del convento Otro cuentecito dentro del convento El de una monjita con el padre Prieto El de una monjita con el padre Prieto Pila, pilandera, ay mole, mole 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 Mila, mila, miladora Que quiero camaras pa' mañana Gracias por ver el video